Más, quédate con ella, ya, 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 porque es muy obligada, ya, 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 que planche tus camisas, que te acompaña a misa, que te hagan las costadas. Más, quédate con ella, ya, 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 ya. Más, quédate con ella, ya, 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 ya. Más, quédate con ella, ya, 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 Música El maleo joven me sirvió Ahora que en la segunda pared dio De ti me salgo yo Yo no plancho ni barro ni voy por cigarros Hiciendo la ropa ni la boca charro Que lo que aguante este maltrato Ya no puedo más Que lo sé con ella Porque lo sé con ella Y plancha tus camisas Que te haga un pañamisa Que te haga las costadas Quédate con ella Ay, ay, ay Vete pa' su casa Ay, ay, ay Mírele pa' ella, pa' el cigarela El arroz se le pasa Música Y si en la iglesia por ti te lo juro Te amo, te quemo la ropa, el reloj, los zapatos No me reto este maltrato Ya no puedo más Quédate con ella Ay, ay, ay Porque lo sé con ella Ay, ay, ay Que plancha tus camisas Que te haga un pañamisa Que te haga las costadas Que te haga las costadas Quédate con ella Ay, ay, ay Ya vete pa' su casa Ay, ay, ay Y pídele pa' ella Pa' ver si a ella El arroz se le pasa Que irá mejor con ella Tragando pa' ella Y limpiando la casa El arroz se le pasa Que irá mejor con ella Tragando pa' ella Y limpiando la casa